¡Hola, adictos del 5-6-6-7! Estamos en XCOM 2. Vamos a continuar donde lo dejamos, aquí. Ya estábamos acabando el tutorial, asumo. Ya deberíais ver el cursor, debería grabarse bien a 30 FPS, estaba grabando antes a 25. Él jugó un papel decisivo en su operación de rescate. Posee la experiencia necesaria para recibir un ascenso. Deberíamos concedrárselo ahora. ¡Oh, qué maja! Aquí sí que veo dientes de sierra, tío, ahora. ¿Verdad? ¡Qué raro! ¡Ascender! ¿Por qué está a 15 FPS? ¿Es esto? No entiendo, tío. Está bloqueado a 15 FPS, es esto. Para atacar a los enemigos a corta distancia. ¡Oh! Con una espada, tío. ¡Cómo mola! ¡Mira qué maja! Jane Kelly. Corte. Ataca a cualquier enemigo al alcance del movimiento con tu espada. ¿Y eso cuánto mete? Me gustaría saber. Hemos empezado bien. Las tropas se irán haciendo más fuertes con la experiencia. Vaya. De momento no le dejan ver lo que quiera, así que hay que esperar. Cuando lo tengamos, será la primera en saberlo. Atención. Detectada presencia no autorizada. Comandante. Deme un segundo. Ejecución de protocolo Echelon. Echelon. Atención. Intercambio de mando senior detectado. Me habría gustado que fuera un poco más... Eh, vale. Pero tenemos algo. Una célula de la resistencia local ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética que Shen quería que encontráramos. Vale. Han rastreado el objetivo hasta un convoy de Adden cercano. Veo que hay mucho más... No sé cómo decirlo. Mucha más introducción en las misiones. Mucho más... Como que te envuelven mucho más con la historia, ¿no? Te dan mucha más información. Vale. Pues sí hemos acabado el tutorial. A ver si hemos acabado el tutorial. Vale. Parece que no, ¿no? Esto está bloqueado a 15 FPS. Punto. O sea, ya está. No puedo ir para atrás. No puedo ir para atrás. Vale. Todo mujeres. Curioso. Vale. Dificultad. Te dicen la dificultad de la misión. Vale. Tal. Las ventanas disponibles. Vale. Pues vamos. No queda otra. Un poquito de dientes de sierra alrededor de las figuras de ellos. De ellas, en este caso. Ahora se ve bien. No sé. Es solo en ese momento, tío. Es raro. Y eso solo puede significar una cosa. Se han sacrificado para darnos esta oportunidad. Hay que recuperar el convertidor, cueste lo que cueste. Nueva India. Oh, el pelo. Jaja. Mira el pelo. Qué rancio. Sigue siendo súper rancio el pelo, tío. O sea, podría no recurrir un poquitín. Recuperar el convertidor de energía, tal, tal, tal. Está cargando. Oh, vaya bajón de FPS, tío. Esto ya lo pueden arreglar, eh. Hostia puta, tío. Esto tendría que haber servido mucho mejor. Ahora ya a 30 otra vez. Pero ¿está capado a 30? ¿O lo tengo yo en el menú capado a 30? Tampoco que vengas. Va variando, tío. Y mi PC no debería dar bajones, ¿sabes? He localizado la posición del dispositivo. Pero parece que ha recibido daños durante... Y esto no es un port a PC. Está hecho exclusivamente para PC. Vale, tenemos... Es misión contra el reloj, ¿no? Vale. A ver, un momentito. Video, resolución, gama, tal, tal. Sincronización vertical, quítamela. Se hizo la velocidad de fotogramas, no sé qué es, pero lo voy a poner ahora. Gráficos, está todo a tope. Distancia de dibujo, alta. Está todo puesto, no sé. Se ha puesto todo solo así, ¿eh? O sea, me lo ha detectado automáticamente. Vamos a ver. ¿Dónde están? No los vemos todavía. Paso ligero. Siguiente. Paso ligero. Está guay porque en el excomuno llevaba un comando de todo hombres y ahora todo mujeres. Esta es la que lleva la espada. O sea, esta es como el asalto, ¿no? O sea, porque lleva como una escopeta, ¿no? Esto se puede abrir. Se puede abrir. Anda. Órdenes confirmadas. Marchando. Y esto también, esto... Abrir. Abrir. ¿Y qué pasa? Abrir, pero para nada. O sea, porque no hay nada dentro, ¿no? Vale, no hay nada dentro. Muy bien. Eh, no me pienso subir ahí. Es que no sé dónde están. ¿Dónde estáis? Vale, están ahí, están ahí. Los oficiales de ADVENT parecen ser más capaces que los de a pie. No sabemos si es por el entrenamiento o por un control mental más estricto. Comandante, tenemos la oportunidad de infligir mucho daño. Antes de entrar en combate, asegurémonos de que sacamos el máximo partido de nuestra ventana. De acuerdo. Ahí igual me ven, así que vamos hasta aquí. Bien. Es que bueno, no sé hacia dónde se van a mover, ¿sabes? Recibido. Vamos a ponernos un poquito lejos. Tampoco me voy a acercar al límite. Y esta, mira aquí. Acámoslo. Ah, esta es la de la espada. Vale, pues con esta me gustaría acercarme un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se mueven ellos. No me lo enseñas, ¿vale? Me gustaría que me enseñases un movimiento, ya que he visto... O sea, ya que les veo, me gustaría saber hacia dónde han ido. Vale, no lo hemos visto. No lo hemos visto. A ver. ¿Te puedes mover? No, te puedes mover hasta allí. Sin correr. ¿Los volvemos a ver? No, no los vemos, tío. Mira ese. Un momento. Escóndete. O sea, es todo por este. Pues espérate. Tienen seis turnos, tranquilamente. Espera, a ver, a ver. Tú necesitaría que te acercases más. Eso igual es demasiado. Corriendo. Efectivamente va con escopeta. Perdón. Ha sido sin querer. Y esta... No sé, parece que está más... No creo que vengan hasta aquí, ¿no? Es que no lo sé, tío. No lo sé. Esta tía aquí ya tiene cobertura completa. Quédate aquí, en un momento. Y no te voy a poner en guardia porque como estamos con el sigilo y toda esta historia... Estos dos son los que estaban ahí. O sea, se han ido hacia el otro lado. Hasta luego. A ver. Vale. Pero nos queda un poquito, ¿eh? De distancia está el cacharro. Si voy ahí me ven... Ya está, la voy a poner... Aquí. Está como ahí de pie, ¿eh? No está oculta ni nada. Está en el siguiente cuadrado, ¿no? Pues la van a ver. Pues la van a ver. Evidentemente que la van a ver. Entendido. En movimiento. Evidentemente la van a ver. Pensaba que aquí también se ponía... Es que no sé si está oculta y se está asomando. Parece que sí, pero no lo sé. No lo sé. Esta me gustaría moverla aquí. Es que si se mueven hacia aquí me va a ver. Pues aquí. Bueno, no sé cuánto van a andar ni hacia dónde. Igual no nos ven. ¿No se agacha? ¿No te agachas, tío? Me podría... Ah, a los dos no. A los dos no. Pues guárdate. Y a ver qué hacen. Nos van a ver. Nos ven fijo. ¿No nos ven? Vale, entonces... No me han visto. Estos de aquí no me han visto, tío. O sea, estamos en la zona... Ahora es en plan que si me muevo... No, es como que ahora si me muevo... Es que esta va a estar jodida. Esta la voy a retirar hasta... O hasta dónde, ¿sabes? Hasta aquí yo creo. Y lo que vamos a hacer ahora... Lo que vamos a hacer ahora es... Todos tienen granadas. Pues vamos a hacer guardia. Todos guardia. A ver qué pasa. Es por probarlo. Guardia. Y... Granadita. Jugada perfecta. ¿Y eso? Debería moverse ahora. Obviamente, pero... Si ahora se mueve... Que ahora debería moverse. Bueno, al menos le da a alguien. ¡Vamos! Fuera. Pensaba que le iban a disparar todas las demás también, pero bueno... Oh, extenso conseguido. Vale. Esto está bien, te iba a decir. Estos también nos habrán visto, ¿no? Estos tipos son el grueso de las fuerzas de Advera a las que nos enfrentamos. Son disciplinados y están bien equipados, pero su obediencia los hace predecibles. Vale, eso está bien. Desde ahí vas a disparar, loco. Normal que falles. Normal que falles. ¿Dónde vas? Hombre, te pillamos. He muerto. Muy bien. Me ha gustado. El tema del sigilo me ha gustado. Ascenso conseguido. Mis chicas. Comandante, se nos acaba el tiempo. No te preocupes. Si no estabilizamos el convertidor, creo que... Si me dejas, lo hago. Bien. Eh, ha disparado. Voy a la posición designada. Así que vamos a poner a saco. ¿Cuánto tengo? 32. Hmm. Esto es si se mueve, ¿no? A ver. Hay un enemigo que se mueva, vale. Es igual que en el anterior. Hasta aquí. No me fío de que no haya más. No me fío de que no haya más. Igual puedo destruir toda esa cobertura, ¿no? Pero no quiero gastar más granadas. Me gustaría no gastar más granadas. Vamos a ver. Ponte aquí. Porque no puedo llegar más lejos. Para flanquearle. Vale. Estás flanqueado. 66. Con solo poner su cursor de movimiento, solo un enemigo. Voy a elegir la dirección de ataque deseada. Sí, pero no llego. O sí. O sí. Probémoslo. Probémoslo. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Estoy viendo más peña. ¡Olé! Cuatro. Pero te has quedado un poquito en medio. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La estructura genética ahora incluye ADN humano. No quiero que muera la del principio, tío. Dale, dale. ¡Ey! Fuera. Fuera. ¡Abatido! Fuera. Ascenso conseguido. Vale. Aquí tienes completa. Vente a completa. Esta se me ha quedado ahí, tío. Yo pensaba que se iba a poner delante. O sea, parece ser que hay que elegir, ¿no? El sitio, porque este ahora la va a reventar. La va a reventar, tío. ¿Qué haces? ¿Control mental? ¿Control mental? No, ¿qué has hecho? Ah, muy bien. Reanimado, ya. Ya lo veo, ya. Pero no ganará turno instantáneo, ¿no? Porque entonces... Vale, vale. O este sí que va a disparar desde ahí. Ah, es que está sin cobertura, tío. Que no la mate el otro. Que no la mate. Por favor. Por favor. Oh, y ha disparado a este, ¿eh? A esta, a la de abajo. Ha disparado a la de abajo. Vale, nos toca. Nos toca, tío. Vamos a ver. Con esto nos podemos cargar a... Venga ya, tío. ¿No le doy a los dos? No te creo. No te creo. Que no les dé a los dos. En serio. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Granadita. Vale. Muertos. Ahora. 28, tío. A ver. Hostia, sin correr hasta aquí. Recibido. Con una granada... Con otra granada ahora... Puedo destruirle su cobertura. Preparados para una sorpresa. Que se tiene mucha vida, tío. Putos sectoides. Bien, fuera cobertura. No, no. Espera. No está el botón de siguiente... Aquí, aquí. No me lo quiero jugar. No. A este. Si funciona igual, lo revientas. Sí. Ocho puntazos mete con la espada. O sea, lo podríamos haber matado de un toque así. Núcleo de Elerio. Perfecto. El cadáver morirá, ¿no? Bueno, volverá a morir, quiero decir. Zombie, sí. Bien. Vamos allá. Necesito que te pongas aquí. Aquí. Comandante, el convertidor se acerca al punto crítico. Está a punto de estallar. Bien, me muevo al objetivo. Veamos qué tenemos aquí. ¡Vamos! Bien hecho. Los datos vuelven a ser normales. Bueno, casi normales. Menas 1-5. Estado confirmado. Misión cumplida. Vale, no estaba grabando el audio. Ahora sí. Perdón. Decía. Decía. Desde hace bastante rato, además, supongo. Decía que la mujer esta, la soldado que ha muerto, que yo no me había fijado en que iba a explotar el camión. Que me da mucha rabia porque no es una mecánica nueva. Que esto ya pasaba en excomuno. Pero es que no me he fijado en que iba a explotar el camión. No tenía ni puta idea. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, perdonad si he estado mucho rato sin grabar esto, ¿eh? He ganado un merecido ascenso, comandante. Baja heridas graves. Kelly. ¡Oh! Y viene ahí. ¡Oh! Bueno, pero al menos han ascendido estas dos. Bueno, han ascendido todos, ¿no? Pero... Tío, cuando entras aquí... Mmm... Se bloquea 15 FPS. No sé por qué. Despliegan drones. ¿Qué le ha pasado aquí? Se ha quedado sin pelo aquí, en esta foto. Ordena a tu gremlin que se muestra un objetivo aliado. Volificación de defensa. Vale. No me convences mucho, pero bueno. Mira la voluntad, tío, que baja. Un francotirador, bien. Nuestros tiradores precisos atacan objetivos enemigos con precisión milimétrica a distancias extremas. ¡Oh, qué guapo el revólver! Eso mola. Vista de pelotón. Puedes apuntar enemigos si se encuentra la vista de los compañeros siempre que hay en línea... ¡Qué buena que nos den esta habilidad desde el principio! Es que esa habilidad la tendría que tener un francotirador desde el principio. Uf, que lío está jodida. Estos objetos deberían de ser útiles en nuestra lucha contra los alienígenas. Comandante, cuando tenga un momento... Vale, ahora lo miramos. ¿Qué tenemos? A ver, convertidor de energía. Este es el dispositivo de conversión de energía. Tal, tal, tal. Vale, vamos a ver de nuevo los sistemas de la Avenger. Núcleo de Elerio, ¿qué es exactamente? Pequeñas muestras independientes de Elerio. Ah, vale, vale. O sea, Elerio. No, entiendo que es Elerio. Soldado de Advent, oficial de Advent, sectoide. Tienden a arrugarse y enroscarse sobre sí mismos como arañas, decorando en parte el aspecto de las criaturas más pequeñas y salvajes que afrontamos en la Primera Guerra. A pesar de la ornamentación más cargada de su armadura de batalla, los cuerpos de los oficiales de Advent son indistinguibles de los soldados normales, hasta que tuvieron una gruesa cicatriz roja en la parte de atrás del cráneo. Hostias, ¿y qué de coño les hacen, tío? Aunque se les puede confundir por humanos tras su blindaje, los rasgos alienígenas y la sangre naranja, de los soldados de Advent muertos revelan un linaje más siniestro. ¡Cojón! ¿Qué cosas? Vale, esta es la ingeniera. Ingeniera jefe. Vamos, llevémoslo dentro. Todos de bueno, vale. Ingeniería. Buenas. ¿Qué tal? ¡Rober! Fido. Ahí pone Robert. Bien. Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lili Shen, ingeniera jefe. A su servicio. Muy bien. Seguro que esperaba ver a mi padre. Ah, es el de hija. Supongo que el jefe central no se lo ha dicho. Hombre, era mayor el hombre ya, ¿eh? Ya han pasado 20 años. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de... Qué guapo que sea la hija del... Del del uno, tío. Se te habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. Mola. Mola, mola. Es un honor conocerle por fin, comandante. No puedo prometer milagros, comandante. Pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo. Sugiero que empecemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. Ya te digo, tío. Ya te digo. Botiquín que contiene una solución presurizada que al exponerse al aire actúa como sellador y aislante. Está impregnada de analgésicos y antisépticos, lo que le permite tratar heridas y eliminar de esas condiciones adversas como quemaduras o venenos. Vale. No había quemaduras en el uno. Vamos. El chip, a ver. Mira los, tío, los cortes en el cráneo. Ah, comandante. Qué oportuno. Ha habido algunos progresos. O sea que sí que estuvo con Adven, eh. Pero va a eliminar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido. Pero quedan varios fragmentos fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante. Hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de Adven, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente... No hay que capturarlo con vida, ¿no? Puedes traer... Lo puedes sacar del cadáver. Nuevo objetivo añadido. Se ve el cadáver de un oficial de... Ah, pues ya lo tenemos, claro. Practique una autopsia, doctor. Es evidente que los oficiales de Adven han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. Vale, vale, o sea, se dan órdenes entre sí de forma iónica. Con poco tiempo para prepararnos nos vimos... Leeré todo, ¿vale? Leeré todo porque yo lo quiero leer para mí y así pues lo leo para vosotros también. Con poco tiempo para prepararnos nos vimos obligados a practicarle al comandante una intervención sumamente invasiva para eliminar lo que parecía ser un implante introducido cuidadosamente en el lóbulo occipital. Aunque todavía indicaba que el dispositivo no estaba diseñado para ser extraído, la inquietud por la esperanza de vida del comandante y el riesgo de una posible manipulación remota por parte de los alienígenas apenas nos dejaba alternativas. Pese a mis reservas, el comandante hasta ahora no ha sufrido secuelas por la intervención y parece recuperarse más rápido de lo esperado. En cuanto al propio chip, mis hallazgos iniciales son cuanto menos alarmantes. El dispositivo se potencia siónicamente con la energía latente del cerebro del sujeto, en este caso el comandante. Lo que es más importante, parece que el dispositivo funciona como transmisor y receptor a la vez, transfiriendo información por algún tipo de enlace siónico. Incluso después de su extracción, he tenido que blindar el dispositivo para contener los campos siónicos residuales por temor a lo que pudieran ser capaces de provocar, joder. Si mi teoría actual es correcta, el comandante puede haber desempeñado un papel más importante en las operaciones de ADVENT de cuanto habríamos podido imaginar. No hay estación disponible, centro de guerra avanzado, autopsia de secto y autopsia oficial de ADVENT. Tres días de autopsia, colega. Armas modulares. Fusiles magnéticos utilizados por las bolsas de ADVENT son armas increíblemente complejas. Los primeros fusiles se autodestruyen al morir un su usuario original. Con poco de esfuerzo, quizá podemos usar las piedras recuperadas para mejorar las armas de nuestros soldados. Los cuerpos de ADVENT que hemos recuperado hasta ahora van protegidos por una fascinante combinación de materiales, algunos más comunes que otros. Si estudiamos la tecnología alienígena subyacente, nuestra investigación podría dar paso a bastas mejoras en nuestro propio equipo. Vale, autopsia. Físicamente idénticos. Los oficiales de ADVENT guardan mucha similitud con los soldados comunes de ADVENT en cuanto a fuerza y agilidad. No obstante, los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental. Claro, pero estos son los que iban el chip. Los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de ADVENT subordinadas. Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes. Bien. Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Perfecto. Parece que se ha puesto en marcha el módulo comandante. Le estamos esperando en el puente. Vale, pues antes de ir al puente vamos a guardar la partida. Y lo vamos a dejar por aquí. Voy a guardar siempre el nuevo archivo, que lo sepáis. Nada más chicos, venga, espero que os esté gustando mucho. Yo voy a disfrutar con esta serie muchísimo. Este juego seguramente me lo pasaré varias veces, igual que hice con el 1. Posiblemente en dificultad mayor cada vez y todo eso. A ver si sacan alguna expansióncita o alguna cosita. Igual que sacaron con el 1 porque la expansión de Nemi Within... Tela, eh. Trajo bastantes mejoras. Nada más. Like favoritos, comentáis lo que queráis. Que yo siempre, siempre os respondo. Y nada más. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.